Ey, Candy Swing, Moncler, Beats, perra Ey, ey 1200 en el bolsillo, vestimos caros Vi por la Gran Vía y me están mirando raro Marcas de ropa, piquete italiano Cinto Ferragamo, traído de Milano Gucci, Prada, Dolce y Havana Pide lo que quieras mami, que no pasa nada 15 botellas pa' toda la manada Loco por el party, papi, ahora llena mograda Traganta, te llega hasta la garganta Cuando la tengo dentro digo ahora mami canta Y canta, que tu cuerpo ya no aguanta Ella es una diabla pero con cara de santa 1200 en el bolsillo, vestimos caros Vi por la Gran Vía y me están mirando raro Marcas de ropa, piquete italiano Cinto Ferragamo, traído de Milano Gucci, Prada, Dolce y Havana Pide lo que quieras mami, que no pasa nada 15 botellas pa' toda la manada Loco por el party, papi, ahora llena mograda Gucci Lo hacemos rápido y sencillo Checa a mi compadre, mil y pico en el bolsillo Ten cuidado por si te pillo Me he comprado una que tengo el dedo en el batillo Lo hacemos rápido y sencillo Ya que ni movemos ahora lo hacen los chiquillos Seguí con el mismo estilo Me he comprado una Nike, una Kami, baby Milo Prendemos la party con un par de mami Todas diciendo que sí, mueve ese booty pa' aquí Tos mis bros de rally, a mi me tocas y pali Tenemos lo que vale, como el cartón de Cali Tenemos lo que vale, se ve desde fuera No hace falta entrar en detalles Eh, 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 es normal que to' te fallen Nunca fuiste serio, nunca fuiste de la calle Y ahora tengo par de biches, buena vida y algo chele Mil doscientos en el bolsillo, loco, salimos en la tele Ya no suben pa' Bilbao, saben que no les conviene El caramelo se ha pegado, toda su novia de rehenes Y ahora tengo más de todo, yo sé que a ese yo le duele Todo ha sido trabajando, papi, ponte, no te frenes No me escuchas por la calle, en la disco los hoteles Buena ropa, puta cara, siempre tengo quien me lleve cuando quiere Prensalo, muévete, cabrón, enrólalo Te baila y te menea tu chapa como Don King Kong No bebo de jai, bebo Don Periñón Y tengo a tu puta acostumbrada a probar mi blon Cuando salgo con la Nike y voy prendio Y aunque era mi llame siempre busca el lío Cuando salto al escenario con lo mío Siempre en orfe y nunca paso frío Ey, mil doscientos en el bolsillo, vestimos caros Vi por la Gran Vie y me estás mirando raro Marcas de ropa, piquete italiano Cinto Ferragamo, traído de Milano Gucci, Prada, Dolce y Havana Pide lo que quieras mami que no pasa nada Quince botellas pa' toda la manada Loco por el party, papi, ahora hay enamorada Traganta Mijo fiento en el bolsillo Me he comprado una que tengo el dedo en el castillo Mijo fiento, mijo fiento en el bolsillo Me he comprado una que tengo el dedo en el castillo Adni Swing, Loyalty